Entonces ustedes son los tigres porque se tienen dos rayitas Y si frenan a la polito se vuelven mujercita Me sobran las mujeres y ya no ando en casecita Y tú andas anemioso porque falta el papeo Si no me des el espacio te penetro y la donqueo Nigga te saco el deo, si tú andas en fronteo Me estoy metiendo solo, no cuento con vaqueo Contigo me tripeo porque tú eres pinjuda De mi tú te burlaste y ahora pide ayuda Pero yo no me igualo, rana te doy la mano Porque Dios nos perdona cuando nos equivocamos Normal aquí fallamos criticando al otro Y no vemos las bajas que tenemos entre nosotros Mejor ayuda al prójimo que necesita ayuda Y engancha la careta que tú te has pasado de juda No corro con bermuda ni me dudo siempre entero Conmigo siempre están los que son verdaderos Que no eran mi familia pero me socorrieron Y ustedes dividieron, roncaron de leales Se quieren comparar pero no somos iguales Cotorra que hay pa' dale, bobo pa' sus mujeres No soy el hombre araña y bajé con los poteres Y bajé con los poteres Négg rodas', néggas', néggas Néggas, nággas, nággas Néggas, nággas, nággas